No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de las familias de estos chavos que a lo largo de todo este tiempo que estuvimos ensayando, a veces hasta las once de la noche a veces en fin de semana sacrificaron muchísimas cosas y esto no hubiera sido posible sin ustedes gracias a todos los padres de familia de estos chavos y muy especialmente agradecer a señora Mariana Flores a nuestro rector licenciado Blas José Flores por hacer esto posible por apostarle la cultura y por ahora la oportunidad de dar un primer recetado de hoy a su universidad gracias a todos los chavos y nos agradecemos que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo las otras actividades que tiene la universidad con ustedes y antes de nada presentarles a nuestro director y hablarles de este punto es un joven que llegó hace 3 años a sumarse a este equipo y lo acabo de decir ahorita tengo 10 años en la universidad hace 5, aproximadamente 6 años me tocó tener un alumno en una producción aquí y solo quiero decirles a todos los jóvenes que están ahí a todos los niños que ahorita están soñando que quieren estar abridos al escenario o que quieren ser directores o músicos o etcétera que los sueños se pueden lograr que todo se puede lograr porque este joven que está aquí como director general no sabíamos no sabíamos el equipo de producción el equipo creativo que proyecto realizar para esto pero hoy que veo a toda la gente de pie hoy que los veo ovacionando a estos jóvenes y la idea que tuvo este joven no nos equivocamos supimos sabemos que tuvimos la mejor decisión la más correcta que era arriesgarnos a hacer nuevos proyectos yo solamente les quiero decir que César nos sentimos de parte de todo el equipo muy orgullosos de ti por arriesgarte a hacer las cosas por ser pionero porque déjenme decirles que sí existía la base en una película en un guión pero esto es un musical inédito que nos arriesgamos a hacerlo y que hoy gracias a ustedes y gracias al talento de estos jóvenes y gracias al talento de César es un éxito muchas gracias y gracias al talento y gracias al talento Gracias.